Música Hoy volví a dormir en nuestra cama y todo sigue igual El aire en nuestros ojos nada cambiará Difícil olvidarte estando aquí Me quiero, aún te amo y creo que hasta más de ayer Me llego de amenaza, no te diga de Me siento mojilada y tan pequeña Bebé, y cuéntame la verdad Te quiero y dime por qué No, no, no Y cómo fue que me dejaste de amar Yo aún podía soportar Tu tanta parte de querer Hace mes, solía y escuchaba y ser tu novice Pensé que ya no había nadie más que tú Yo fui conmigo, fui tu compañera Ahora dormiré muy profundamente para no olvidar Quisieras a la muerte para no pensar Me burro para quitarme esta amargura Y cuéntame la verdad Te quiero, y dime por qué, no, no, no Y cómo fue que me dejaste de amar, yo no podía soportar Tu tanta falta de querer Así, así es el aplauso fuerte para ella